Ay bueno, se va a escuchar de repente como los ruidos de mis vecinos, pero tengan paciencia porque mi micrófono ya no jala, creo que ya no tiene batería. Hola a todos, yo soy Alejandra, este es un nuevo video en Sputnik, bienvenidos acá a este, su canal, me cae tan mal cuando la gente hace esto y dice su canal, pero bueno, el día de hoy les traigo un video que hay una chica que los está esperando desde hace mucho, me da mucha pena con ella, me escribió por DM una vez en Twitter y me dijo que quería abrir un círculo de lectura y que pues quería tips y yo le dije, ay sí, sí tengo, pero mejor voy a hacer un video y te platico ahí como mis tips y pues esto fue hace mucho y me da mucha pena, estoy muy apenada con ella, lo siento mucho, pero hasta ahorita pude grabar, tuve un problema con mi cámara, pero luego ya alguien me rescató y ahora ya tengo cámara, entonces... Y ahora ya tengo cámara, entonces... Whatever. El punto es que ya pude hacer este video y aquí están mis tips de cómo armar un círculo de lectura. Para los que no sepan, los que están allá muy lejos de mí o que no me siguen en redes o lo que sea, tengo un círculo de lectura en la Ciudad de México, ya llevamos tres meses y en esos tres meses, sí tres meses más o menos, no sé, leímos ocho autoras, ocho libros, acabamos de abrir el siguiente módulo, vamos a leer otras cuatro autoras y la verdad es que estoy muy contenta, pero no es la primera vez que tengo un círculo de lectura, no es la primera vez que disfruto de estar compartiendo en comunidad algún libro, ya tengo digamos una experiencia un poco larga con los círculos de lectura, me gustan mucho, creo que son espacios para reflexionar, para debatir, para contrastar tus ideas. Entonces pues aquí están mis tips o más bien mis recomendaciones o no sé, pero quiero decirles que tú que estás en tu casa viendo este video, tú también puedes armar tu círculo de lectura, solo se necesita tiempo, obviamente, pasión por los libros y ganas, o sea, si tú dices yo quiero hacer un círculo de lectura en la librería que está allá a la vuelta de mi casa, como yo casi, háganlo. Entonces, bueno, primero aquí tengo mis anotaciones, el primer punto que yo le comentaba a una amiga, de hecho, es tener un objetivo y ese objetivo compartirlo con quienes van al círculo de lectura. Esto es importante, ¿por qué? Porque el objetivo te sirve a ti para decir qué onda conmigo y a ellos, los que van a asistir, qué onda con ellos. El objetivo básicamente es qué es lo que tú esperas del círculo de lectura. Yo cuando les mandé la invitación a las chicas, les dije, ¿saben qué? Yo quiero que este círculo sea un círculo permanente, que tengamos un periodo de descanso, pero me gustaría que en este círculo, este círculo se convierta en un lugar donde vengamos a compartir autoras y además crezca una especie de lazo entre nosotras a partir de los libros que vamos a leer. Yo sí les dejé bien claro que quería ser amiga de ellas, de alguna u otra forma, que creo que los libros luego sirven para eso, pero ustedes podrán disentir en esto. El caso es que teniendo este objetivo fijo, tú puedes deducir si eres bueno o no en lo que vas a hablar. La verdad es que todos tenemos lados expertise diferentes. Si tú eres bueno en la ciencia ficción, ármate un círculo de lectura de ciencia ficción. Si eres bueno con la literatura de terror, hazlo con eso. Si te da miedo la literatura de terror, no lo hagas con eso. Esto es bien importante porque los círculos de lectura luego los hacen personas que no están comprometidas con los libros que recomiendan. Y la verdad es que eso se nota. Se nota cuando un libro no te contagia y más que eso cuando una temática no te contagia. Mi círculo es un círculo de escritoras mexicanas contemporáneas. Vamos para atrás un poquito, yo creo que terminaremos leyendo algunas otras autoras, pero es un tema que en este momento a la Alejandra del 2019, el día de hoy, la apasiona como no tiene ni idea. Es algo que me gusta mucho, me gusta mucho lo que están haciendo las mujeres en este momento en mi país y en Latinoamérica. De hecho, yo creo que en algún momento estaremos metiendo autoras en Latinoamérica. Entonces, quiero compartir eso con ellas, quiero hablar de eso, quiero, quiero, pues eso, eso que les acabo de decir, ¿no? Ver qué nuevas estructuras están haciendo, qué están diciendo las autoras en mi país, qué cosas pasan, ¿no? Entonces, este era como mi objetivo, ya que lo tuve definido justo esto, ¿no? Quiero conocer más autoras, quiero leerlas en comunidad y siento mucha pasión por este tema. Esto es súper primordial cuando armas tu círculo porque la gente lo nota. Y si tú no eres experto en tu tema, y no significa que tengas que estudiar un diplomado o una carrera en tu tema, sino que sea un tema que tú ya tengas tiempo leyéndolo, que tú ya tengas tiempo pues conociendo otras formas. Al menos para mí es importante al principio, ahorita les diré por qué, al principio saber las lecturas que les recomiendas porque obviamente al principio las personas que van al círculo son tímidas, todavía no te agarran confianza, todavía no saben qué decir. Entonces, es importante que tú seas el hilo conductor entre las personas y el libro. Por esto, tú deberías ya haber leído los libros que estás recomendando. En mi caso, yo les sugerí a todos que era un círculo permanente, pero obviamente no quiero que se ahogó bien de todo en mis lecturas y lo ideal es que sea por módulos. Entonces, yo les recomiendo cuatro escritoras, cuatro semanas, sábados seguidos. Leemos cuatro autoras que están relacionadas entre sí y luego cuatro autoras que están relacionadas entre sí y este módulo que acabamos de empezar, por ejemplo, mi interés era que ya habíamos leído ocho autoras. En este tercer módulo era pensar hacia dónde va la escritura de las mujeres en este país y si la hay, si hay una literatura femenina o no la hay, porque también es válido que alguien diga, no, no es cierto, no existe, no hay diferencia, lo que sea. Pero justo este tipo de temáticas llegan cuando estás hablando de esto con las chicas. ¿Cómo logras que esos objetivos se lleven a cabo? ¿Cómo logras crear esta comunidad, hacerte amiga de estas personas? ¿Cómo logras que lean? Lo importante, aparte de lo que les dije, que tú tienes que tener una pasión, una pasión que contagian, bueno, igual yo soy un poco así como, medio, bueno, ustedes saben, ustedes me han visto aquí, ven mis gestos, en parte a veces soy así, a veces soy seria, a veces tengo seriedad, pero en parte a veces no. Entonces, también hay que preguntarle a ellos cuál es la intención del círculo. Va a haber gente que dice, no, pues, ¿sabes qué? Ahorita tengo vacaciones y solo quiero venir a relajarme un rato. También es válido. Pero tienes que estar consciente que esa persona probablemente no va a ir al tercer o cuarto módulo. Entonces, quizás pensar en eso a la hora de elegir los libros. Hay gente que te va a decir, yo trabajo toda la semana, entonces nada más puedo leer un ratito. Recomiendas novelas cortas, cuentos. Hay que sondear a tu público, a tus asistentes, antes. Yo medio que las estoqueé un poquito, de hecho ya no saben, pero sí, pues vi como sus perfiles, dije, a ver, quizás, obviamente, la mayoría de las muchachas que van a, muchachas, de las mujeres que van al círculo que yo doy son feministas, si no es que todas, porque obviamente yo tengo un público muy específico y yo compartí ese círculo en Twitter, entonces, bueno, a ver. Ay, es que me escribió mi roomie de, te llevo un tamalito oaxaqueño. Bueno, déjenme contestarte que sí, de pollo. Hace mucho que no como pollo. Eso es importante, como sondear y a lo mejor va a haber gente que se salga en algún punto de tu círculo, no pasa nada, pero va a haber otra gente que se quede si hiciste una selección adecuada de tu círculo. Y no es una cuestión de selección, soy feo, más bien es como dejar bien claro igual los objetivos de ellos. Ahí va a haber personas que te van a decir, sabes que yo también quiero ser parte de esta comunidad, yo también quiero ser tu amiga, yo también quiero ser tu amiga lectora, lo que sea. Entonces hay que sondearlos antes y pues ser honestos, ¿no? O sea, bueno, ¿qué esperas tú de este círculo? ¿Qué quieres hacer con este círculo? Ahora, ¿cómo darle continuidad? Ya que tienen objetivos, ya que más o menos ahí están. Tenemos la suerte de que ahora hay muchas herramientas para mantenernos en contacto. Yo tengo un grupo de Telegram donde están estas chicas conmigo, ahí les comparto los links de los libros, a veces nos compartimos las copias de los libros si no tienen para comprarlos. Les pregunto cómo van con su lectura, les digo, ¿qué onda? Nos vemos este sábado, recuerden que no sé qué. Oigan, voy a comprar estos libros, etcétera, ¿no? O sea, de repente ahí ustedes me van a ver ahí activa. A veces ni me contestan, pero yo tengo que ser esa persona que esté ahí como activa, que se den cuenta que todavía me acuerdo de ellas, que todavía estoy ahí al pendiente y que estoy pensando, ¿no? Estoy pensando en qué lectura les podrán gustar, en qué otras no. Telegram me gusta porque tiene aparte encuestas, entonces ahorita les pasaré a la parte de las encuestas, pero eso me parece importante. Entonces armarte un grupo de WhatsApp, si no tienes Telegram, armarte un grupo de Facebook, pero siempre estar en contacto y estar ahí como presente, como que se note que tu interés es continuar con el círculo, que se note que hay una intención tuya de estar ahí presente. Eso es importante. Y finalmente, yo le llamo nuevos proyectos o saltos de fe. A veces los círculos pueden no continuar porque el espacio no está... Ya te lo quitan, porque hay gente que ya definitivamente ya no quiere ir, lo que sea. Yo en este caso tengo la suerte de que una librería me dio el espacio y creo que en realidad no tiene ningún problema. Nunca me la han hecho así de pedo, entonces yo ahí voy. Pero en este módulo, por ejemplo, yo elegí a las autoras, pero permití, permití, si no sé, eso no es la palabra, pero les dije que íbamos a hacer un Bandersnatch y ellas iban a elegir sus propias lecturas de las autoras que yo proponía a partir de una pregunta que yo les hice en la primera sesión. ¿Hacia dónde va la literatura escrita por mujeres y si hay una forma de escribir como mujeres? Esta pregunta yo la hice para que sea un recurrente al momento de leer, porque tal vez no estén de acuerdo conmigo, o tal vez sí, o tal vez no lo sé, porque apenas vamos a llegar a esas conclusiones cuando platiquemos en el círculo sobre esto. Entonces, en este módulo yo hice las encuestas en Telegram y ya se eligieron las lecturas y fue muy padre, porque ya llegamos a otro punto donde las asistentes ya son colaboradores, que en realidad siempre lo son, siempre colaboran con sus ideas, pero en este punto ya están colaborando y eligiendo qué leer, y eso ya es cuando ya llegas a otro nivel del círculo, y eso está muy padre, y lo recomiendo 100%. Que elijan las lecturas, que sean parte de esto, y que tú les digas por qué lo estás haciendo de esa forma, yo quería en este caso que ahora ellas eligieran, y curiosamente yo no he leído los libros que ellas eligieron, entonces ya me convertí en, dejé de ser Alejandra la que llevaba el círculo, a ser parte de esa comunidad, y estoy leyendo junto a ellas y está bien padre, porque ahora son mis primeras impresiones de los libros. Creo que básicamente eso es todo, pero creo que en general es muy fácil ser mediador de lectura, solo tienes que tener las ganas y la disposición, y que te gusten los libros, que quieras compartirlo, porque va a haber gente que a lo mejor le gustan los libros y no quiere compartir lo que sabe o lo que es, es válido también, pero sí, sí, ármense los círculos de lectura, es muy padre hacer círculos en sus ciudades, conocer a gente que lee en tu ciudad, y nada, pues hacer algo tan individual, tan propio, tan íntimo, que es la lectura, llevarlo a un lugar allá afuera con otras personas que probablemente van a pensar diferente a ti, o no, no sé, pero me da risa porque leímos una autora y me acuerdo, cada vez que la mencionamos, una chica del círculo dice así como que se enoja, ¿no? de que ¡ah! ¿quién es esa? ¿no? porque a ella no le gustó nada el libro, y eso está padre, está muy padre tener esas como contraposiciones en vivo, ¿no? Está padre lo que hago aquí, me encanta que ustedes vean mis videos, pero también me gusta lo que hago allá, es como una cosa muy extraña, entonces anímense a hacer sus círculos de lectura, los invito a que lo hagan, prepárense, si creen que no están listos, prepárense leyendo, esa es la forma de prepararse, si tú quieres que tu temática sea de ciencia ficción, prepárate todo unos, no sé, un año, seis meses, a lo mejor menos, así te agarras leyendo un montón de cosas de ciencia ficción, haces tu selección, crees cuál es lo que vale la pena, cuál es lo que no, y lo lanzas a tu círculo, entonces, esas son mis recomendaciones el día de hoy, todas las autoras que he leído con las chicas del círculo de lectura de la librería de ermitaño, les voy a dejar los links para que conozcan las lecturas que tenemos, que hemos leído, pueden leerse, pueden unirse de manera remota, porque todas están leyendo, y quién sabe, a lo mejor en algún punto ustedes se puedan involucrar, ahorita no se puede, porque ya somos muchas y no cabemos en la librería, pero quién sabe, a lo mejor comentarme en alguna de mis redes sociales que lo están leyendo, y ahí estaremos, pues, hablando sobre eso. Entonces, eso es todo, siempre digo entonces, entonces es mi muletilla, si vieran cuántos entonces edito, cuando edito videos, en fin, nos vemos en un siguiente video, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, y tengo un canal en Telegram donde les comparto mis lecturas, mis actualizaciones, y pues, si quieren, ahí te los dejo también en la parte de abajo. Les mando un beso, un abrazo, adiós. Les mando un beso, un abrazo, adiós.